Soldados, no os rindáis a esos hombres que en realidad os desprecian, os esclavizan, reglamentan vuestras vidas y os dicen lo que tenéis que hacer, que pensar y que sentir. Os barren el cerebro, os ceban, os tratan como a ganado y como a carne de cañón. No os entregáis a estos individuos inhumanos, hombres máquinas, con cerebros y corazones de máquinas. Vosotros no sois máquinas, no sois ganados. Hablo del mundo en el que vivo, de las guerras que gobiernan, de la espera por la paz que pozoñarse me hace eterna, de la lucha por izquierda, de la mierda que soltaron, de la cruda realidad en la que vive un crío soldado. Ya son más de los que piensan los que se creen custom-deriv, tú me hablas de un cambio de estado, ¿has escuchado Lenin? De verdad ya, no sé de qué va esta sociedad, hasta la polla de que hablas del pueblo sin saberte más. ¿No lo conoces? No juzgues, tampoco te conozco yo, pero sé que esos tiros van directos hacia el cruce de un estado español que decrece y que te lanza el hacha. ¿Español? Sí claro, y el significado de ser falsa. Curnazas, que arrasquete y quemó esa bandera pa' priota, izquierdas o derechas, que sabrá panda de yodas. Flota el odio, se mata por petróleo, ves que son dos putas con distintos brajes y mismo socio por un sueldo al mes. Ya, estoy más que alto de esta sociedad, que nada más que jode pa' vivir. Del cuento, tanto cuesta algo más, tu humildad pa' escapar de las carras del pueblo. Ya, estoy más que alto de esta sociedad, que nada más que jode por vivir. Te cuento tanto, cuesta algo más Tu humildad pa' escapar de las garras del pueblo Vivo preso de un voto, otros no tienen bodas Que no sé de política, pero si cierro bocas Las ganas son pocas ya, la rabia es mucha Junto al odio de un pueblo soldado que por la paz lucha Tú háblame de crisis social, yo te hablo de campos de minas De campos de concentración, te metes esas trizas Tú háblame de pasta puta, yo te hablo del mundo De mujeres que han sido violadas después de palizas Y va bien, ¿verdad? El mundo muere y todo de puta madre Mientras todo se va a la mierda Ese culo que no pase hambre Está la polla ya de gente drástica Me cago en el rey como me cago hasta en su espástica Puta, puta, quizás hable de más Pero quizás también se den cuenta de que no todo son flores De que esto no es como lo pinta ni nada Perfecto, aquí lo cierto es que si no hay bolsillo adinerado Te jodes ya, estoy más que alto de esta sociedad Queda más que jode pa' vivir del cuento Tanto cuesta algo más tu humildad Pa' escapar de las garras del pueblo Ya, estoy más que alto de esta sociedad Queda más que jode por vivir del cuento Tanto cuesta algo más tu humildad Pa' escapar de las garras del pueblo Pa' escapar de las garras del pueblo